Es una nueva modalidad que adoptó la Liga Nacional, ya lo hicieron en la Liga de Desarrollo. Yo creo que uno de los objetivos es que de acá unos años sea un Juego Olímpico y en parte es por eso que están buscando implementar esta modalidad en todas las categorías, digamos, de Argentina. ¿Cómo es la modalidad? Es un 3x3, digamos, juegan 3 jugadores contra 3 jugadores en media cancha. Hay un suplente, o sea, son 4 jugadores por equipo, pero en una lista de buena fe vos podés poner algún jugador más, por si en algún caso se golpea, qué sé yo, para el próximo partido, por si juegan varios partidos por día, te permite cambiar ese jugador. ¿Cuáles son los equipos que participan en las categorías? Bueno, esta modalidad son todos los equipos de la Liga Nacional. Los equipos que tengo en mente ahora son 15, la Unión de Formosa, Obras Sanitarias y hay 2 o 3 equipos más que no me acuerdo cuáles son. Bueno, ¿cómo se están preparando ustedes? No, el entrenamiento sigue siendo igual que si fuera para lo que sería lo que estuvimos practicando nosotros para el TNA o cualquier competencia. Lo que estamos tratando de incorporar a, digamos, el equipo son el reglamento, el 3x3, que hay ciertas reglas que varían a lo que sería el básquet o la modalidad de 5x5. ¿Dónde se va a jugar? Se va a jugar en el polideportivo, excepto que sea un día de lluvia, cosas así, pero por lo general se hacen en espacios abiertos y públicos. ¿Ustedes cuándo tienen partido? Mañana arrancamos a las 3.20, tenemos el primer partido, luego a las 4 y en caso de jugar una final se jugaría a las 5, porque son dos zonas por día, se hacen dos zonas de 3 equipos y se juega con un mini torneito por día y va sumando puntos para una tabla en general. ¿Qué te parece o qué les parece esta modalidad? Digo, ¿les gusta? ¿Como proyectando el futuro? Sí, es muy interesante y principalmente para no estar en los recesos de lo que son la Liga Nacional o el Torneo Nacional de Ascenso. Es importante para no estar parado, digamos, y te permite mantener ese ritmo y entrenado, así que yo creo que es muy importante y además es una modalidad interesante, a nosotros nos gusta jugar, así que estamos contentos.